... Bienvenidos a esta hora a Temas Económicos. ¿Cómo les va? Vamos a empezar a desarrollar hechos que ocurren en nuestros pueblos y generan noticias financieras. Está pasando con el precio internacional del café. Está en la situación que los presidentes de Colombia y de Honduras se sentaron a la mesa para discutir mecanismos que mejoren el precio de este insumo. Ford cierra una fábrica en Francia. Justo hoy que se conoce que Macron está renovando cuatro ministerios. Bueno, les da una idea de qué está pasando en ese panorama político-social en el país. Tema de expediente hoy. ¿De qué se trata este expansionismo en América Latina? ¿De quiénes hablamos? ¿Cuál es la relación entre estas grandes potencias y los emergentes? ¿Cómo se dan esas relaciones? Ya lo vamos a analizar en nuestro expediente económico. Los presidentes de Colombia, Iván Duque y de Honduras, Juan Orlando Hernández, exigieron que los caficultores reciban un pago justo por su producto en medio de una crisis que afecta al sector por los bajos precios que perciben los campesinos. Ambos mandatarios se reunieron en una finca tradicional, Quindío, en pleno eje cafetero colombiano. Mientras el consumidor paga por una tasa de café de 500 centavos de dólar, el productor no recibe ni dos. Pues el declive de los precios de su producción está situado en el nivel más bajo en el último decenio, con un estimado de 0,9865 centavos de dólar por libra. Esta situación crítica lleva a que por lo menos 90.000 familias cafeteras en Honduras puedan caer en la extrema pobreza si no se soluciona el panorama actual. Ambos mandatarios sellaron aquí, al término de su encuentro, una alianza para fortalecer el precio del café en mercados internacionales. El candidato presidencial de Brasil, Fernando Haddad, expresó que si gana elecciones se emprenderá la reforma de las pensiones del sector público, buscando unificar reglas públicas y privadas, mientras que su candidato rival, Bolsonaro, prometió recortar gastos y privatizar. Tenemos que reformar las pensiones del sector público para que en un segundo momento unifiquemos el régimen general con regímenes propios, un régimen único que se aplica a todos, sin privilegios para nadie. El equipo de transición del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que en medio de la austeridad económica se consultará si se construirá o no el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México en Texcoco. Como segunda opción, se maneja rehabilitar dos aeropuertos existentes y dos pistas nuevas. Una iniciativa que tendría un costo de alrededor de miles de dólares. Sin embargo, los legisladores de Morena, partido de López Obrador, ante la decisión están divididos. Algunos piensan ayudar con el pago, otros presentan desacuerdo con el financiamiento por estar inmersos en el plan de austeridad. Por lo tanto, el presidente ha tomado esta decisión. El presidente electo junto a su equipo serán quienes consulten del 25 al 28 de octubre la mejor opción para el país. Reacondicionar lo que ya está o aplicar nuevas estrategias. En la capital de Uruguay se reunieron los calles Lleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay el pasado 14 de octubre. Retomaron conversaciones el 15 para analizar posibles estrategias que le den un impulso a estas negociaciones Mercosur-Bruselas. A pesar que existen sensibilidades, como le llaman a los puntos álgidos de discusión, aún tienen otras cuestiones fundamentales para lograr entendimiento comercial. Las principales diferencias donde están, en las mismas zonas de negociación. Industria automotriz, lácteos, indicaciones de origen de los productos a comerciar y la oferta de la Unión Europea en cuanto a acceso a mercados. Estas negociaciones no son nuevas, tienen más de 10 años. Mercosur y Unión Europea vienen arrastrando desde hace 10 años estos puntos sin avanzar, mientras que 20 años llevan sentados en la mesa de diálogo. Ahora, ante la inminente segunda vuelta electoral en Brasil, también hay un nuevo panorama que puede aparecer allí con Bolsonaro. Hay la urgencia de los cancilleres reuniéndose para retomar negociaciones. Los sectores agrícolas de cada uno de nuestros países del sur hacen valer sus resistencias. Igual los países agrícolas en Europa. Ahora, si nos preparamos para una etapa final que termine estas negociaciones, en ninguno de esos puntos parece que sale la luz. A la vuelta de la pausa, Ford, emblema de la industria en Estados Unidos, decidió cerrar plantas en Francia. Ya lo vamos a revisar. El déficit presupuestario de Estados Unidos sigue generando alarmas. Desde la llegada de Trump a la presidencia, este índice ha registrado su nivel más alto desde el año 2012. De acuerdo al Departamento del Tesoro estadounidense, el déficit presupuestario del país se disparó hasta los 779 mil millones de dólares en el primer año fiscal de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Ante esto, crece la preocupación de que la carga de deuda del país, de más de 21 billones de dólares estadounidenses, pueda salirse de control. El informe asegura que los recortes de impuestos, el envejecimiento de la población y el aumento del gasto federal han estimulado el déficit. Sin embargo, el partido republicano del presidente Trump insiste en que los efectos de las reformas fiscales se verán pronto. Este informe se publica a pocas semanas de llevarse a cabo elecciones intermedias cruciales para Trump. Y otro pulso que enfrenta a Estados Unidos se da a puertas afuera con Francia ante la decisión del fabricante de automóviles estadounidense Ford de cerrar una fábrica que produce cajas de engranajes desde 1972 en el suroeste de Francia y que emplea a unas 850 personas. El ministro de Economía francés, Bruno Lemaire, se mostró por esto furioso ante el deseo del grupo estadounidense de cerrar la planta cerca de Burdeos en lugar de venderla al comprador francés Punch Power Glide. Esto se ha convertido en otro campo de batalla entre sindicatos franceses y multinacionales estadounidenses que a menudo se presentan en Francia como capitalistas despiadados de recortes de empleos. No hay una razón para este cierre repentino si no hubiera una opción alternativa si no hubiéramos trabajado todos juntos para tener un comprador confiable podría entender la decisión de Ford la compañía es libre y puede tomar las decisiones que quiera pero viendo, como hemos encontrado un comprador y hay una oferta creíble la posición de Ford es indefendible y lo que es indefendible vale la pena luchar y lucharemos, repito, hasta el final. Para asegurarnos de que la recuperación sea la opción preferida de Ford porque es la única que tiene sentido y no puede irse después de décadas de actividad en un sitio lavando sus manos de lo que sucede a continuación y lo que puede suceder a continuación eso sería totalmente irresponsable y totalmente indefendible. El primer ministro holandés Mark Riot y su homólogo chino Lique Kian se reunieron en La Haya aseguraron que trabajarán juntos para impulsar el libre comercio y mejorar aún más el sistema de comercio multilateral en medio de crecientes incertidumbres producto de esta ola proteccionista que arranca en Washington Lique Kian aseguró que el multilateralismo es sinónimo de democratización de la política internacional destacó que su país quiere profundizar cooperación con Holanda en materia de tradicionales incluida agricultura y energía y buscar una nueva cooperación en campos como la fabricación y los servicios de alta tecnología por su parte Riot instó a todos los países grandes a trabajar colectivamente en un sistema de comercio abierto, justo y multilateral y dijo que los países bajos y China harán esfuerzos conjuntos para hacer frente a los desafíos globales El primer ministro chino dijo que espera que las empresas de todo el mundo puedan aprovechar oportunidades que brinda la nueva ronda de reformas en su país y la apertura del gigante asiático para lograr resultados beneficiosos para todos y un desarrollo común Así que estamos decididos a alcanzar un buen acuerdo y creemos que es posible pero es urgente el momento de la verdad ha llegado pero nos hemos preparado para todos los escenarios posibles incluida la ausencia de un acuerdo Hay entonces los puntos en estas negociaciones sobre el divorcio europeo que están ya prontas a expirar no hay a la vista un posible acuerdo Reino Unido debe abandonar Unión Europea en marzo próximo En las siguientes semanas se debe sellar un pacto Brexit para que cada parlamento del bloque tenga suficiente tiempo para estudiarlo Allí van corriendo las premuras justamente que va marcando el reloj Este miércoles se hace una cumbre entre líderes de la Unión Europea La meta es intentar llegar a un acuerdo sobre los términos de la salida de Reino Unido incluido un periodo limitado de transición durante el cual puede haber negociaciones en profundidad sobre esta futura relación comercial entre ambas partes May, Teresa May, se sienta a la mesa con mucha atención en sus hombros porque hay actores políticos incluidos los de su propio partido que quieren que renuncie al llamado Plan B Esto implica aceptar una solución temporal sobre la cuestión de Irlanda del Norte y generaría la permanencia de todo Reino Unido en la Unión Aduanera Europea incluso más allá de este acuerdo transitorio de salida pautado para el 31 de diciembre del año 2020 Tanto Londres como Unión Europea quieren evitar que exista nuevamente una frontera física entre Irlanda del Norte que abandonará el bloque junto con el resto de Reino Unido y la República de Irlanda algo que podría hacer resurgir viejas tensiones en la región pero no se ponen aún de acuerdo en cómo conseguirlo Creo que la Unión Europea debería eso es lo que ha estado haciendo la Comisión solo mire sus propios intereses y la actitud debe ser hacer el menor daño posible pero algunas cosas solo hay que aclararlas no puede forjar elementos de mercado interno las cuatro libertades deben asegurarse de que lo que hace está en línea con los principios fundamentales del tratado y no puede haber flexibilidad en estos temas Somos el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y no estamos dispuestos a cambiar eso no puede haber frontera en el mar de Irlanda no permitiremos que la Unión Europea nos dicte sobre esa área cualquier arreglo aduanero que negociemos debe ser temporal son los puntos fuertes de negociación que hemos establecido y los cumpliremos Otro asunto Ministro del Interior italiano Matteo Salvini condenó las sanciones económicas occidentales impuestas contra Rusia Salvini dijo he creído, creo y siempre creeré que son un absurdo social, cultural y económico el ministro italiano agregó además que ese tipo de castigos está impidiendo un mercado añadió que irá por enésima vez a Moscú y destacó no porque allí me pagan en rublos como escribe alguien sino porque los problemas se resuelven con diálogo no con bloqueo asimismo llamó a tener presente que hay emprendedores italianos que han trabajado durante 10, 20 o 30 años y ahora se pretende decirles que ese mercado no existe más y que recuperarlo después sería complicado obviamente allí tienen entonces la frase completa de Matteo Salvini Ministro del Interior italiano a la vuelta tema de análisis justamente con tantas cosas que pasan en un panorama geoeconómico mundial fíjense estas relaciones internacionales Estados Unidos resto del mundo ya lo abordamos ¡Gracias! ¡Gracias! Estas relaciones económicas internacionales han cambiado en los años de Trump en la Casa Blanca ahí estamos claros todos es así los conservadores ingleses con el Brexit ya hemos visto también las últimas declaraciones hay un fracaso además en negociaciones comerciales que está vigente y que tiene repercusión mundial hay una decisión unilateral de Trump de imponer aranceles al acero al aluminio y a todo lo que se le pueda ocurrir para ayudar justamente a sus amigos empresarios y estas decisiones que ha tomado el presidente de Estados Unidos han cambiado en pocos meses estas relaciones económicas internacionales a continuación lo que vamos a ver hacen parte de una historia largo de datos, de números que se desprenden de este proteccionismo como a la Trump El America First promovido y defendido por Donald Trump con la promesa de generar empleo e impulsar la industria nacional con la vuelta al Made in America no parece haber conseguido un aumento en la competitividad de las industrias locales pues la mayoría está atada a una cadena de producción invariablemente internacional a esto se suma la disminución de las ganancias en las industrias manufactureras de Estados Unidos como la de producción de alimentos bebidas y tabaco las productoras de petróleo, carbón, químicos y otros productos durables que se fabrican en territorio estadounidense una merma que no se observa en todos los sectores el complejo industrial militar una de las principales fuentes de empleo en Estados Unidos sigue gozando de buena salud la venta de armas al mundo se incrementó en 2017 una tendencia que viene arrastrando desde hace años y que promete mantenerse con Trump el ejercicio fiscal octubre de 2016 y septiembre de 2017 cerró con la venta de poco más de 41.930 millones de dólares un incremento del 24% respecto al mismo periodo anterior los departamentos de defensa estado y comercio plantean diferentes propuestas para mejorar y acelerar el proceso de ventas a otras naciones y también estimular el incremento de empleos en el sector según datos recientes Estados Unidos realiza el 57,9% de las transacciones mundiales de armamentos y con América Latina las ventas rebasaron los 343 millones de dólares en 2016 destacando las compras de México Colombia Brasil y Chile también parece haber un repunte en las repatriaciones de dividendos de las empresas estadounidenses tras medidas como el Tax Cut anteriormente las empresas solo pagaban impuestos sobre sus ganancias cuando lo ingresaban al país a partir de ahora ya no estarán grabadas en el primer trimestre de 2018 ingresaron a Estados Unidos 300 mil millones de dólares por esta partida cuando el promedio trimestral de los últimos años oscilaba en torno a los 50 mil por primera vez desde 2005 las empresas estadounidenses registraron un flujo neto de capitales positivo hacia su país entre inversión extranjera directa y remisión de utilidades el dato es que las repatriaciones hasta el momento no se han transformado en nuevas inversiones sino que se han destinado mayoritariamente al mercado financiero en particular para la recompra de acciones de las propias empresas eso es puertas adentro puertas afuera parece que las políticas proteccionistas de Trump paradójicamente parecen haber profundizado el neoliberalismo por vía de la expansión de las transnacionales de Estados Unidos el arribo de Trump a la presidencia de Estados Unidos para muchos analistas auguraba un menor ritmo de comercio y de inversiones con Latinoamérica en efecto varios factores parecían conjugarse en este sentido la suspensión de acuerdos como el acuerdo transpacífico de cooperación económica la renegociación del tratado de libre comercio de América del Norte Telecán la idea de renegociar incluso acuerdos bilaterales con países como Chile, Colombia, Panamá y Perú las críticas a la organización mundial del comercio por favorecer el libre comercio y la apuesta por la relocalización de la producción de las empresas estadounidenses hacia Estados Unidos una tendencia que por el momento no se ha verificado el comercio exterior entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe presenta un patrón creciente desde el inicio de la presidencia de Trump en 2017 el comercio total entre ambos bloques fue de 685.535 millones de dólares un 4,6% superior al total comerciado en 2016 este fue el primer crecimiento del intercambio comercial en tres años el aumento del comercio se debió tanto al incremento de las exportaciones de la región 5,8% como de las importaciones 3% por su parte el saldo comercial mejoró en favor de la región que pasó de un superávit de 106.119 millones de dólares en 2016 a 119.863 en 2017 según el Departamento de Censos de Estados Unidos para 2018 esta tendencia creciente se mantiene en el primer semestre de 2018 las exportaciones de la región a Estados Unidos incrementaron un 7,4% en relación al mismo periodo del año anterior en tanto las importaciones lo hicieron en 9,8% uno de los factores que explican el mayor crecimiento de las exportaciones a Estados Unidos a contramano de lo que se proyectaba inicialmente es el propio crecimiento de este país se constata un mayor dinamismo económico de la potencia del norte que en 2017 creció un 2,3% y en el segundo trimestre de 2018 registró una suba de 4,3% interanual lo que ha determinado una mayor demanda de productos latinoamericanos aunque la inversión extranjera directa del mundo en América Latina descendió en 2017 un 3,6% siendo el tercer año consecutivo de caída según la Cepal Estados Unidos continúa siendo el principal emisor de ella a la región con el 28% de los flujos recibidos en particular las inversiones estadounidenses se concentran en Centroamérica y México en este último se concentra el 50% del total en cambio en América del Sur predomina la presencia de la Unión Europea esta situación cambia en lo que respecta a fusiones y adquisiciones donde China tiene un rol preponderante 43% mientras que Estados Unidos apenas representó el 7% del volumen operado marcando un descenso en la relación al año anterior los datos reportados por la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos dan cuenta de la posición inversora de Washington en la región que creció en 2017 de 929.459 millones a más de mil millones esto representa un crecimiento de 8,5% el más alto desde 2014 que obedeció a la mayor recepción por parte de Centroamérica y México y el Caribe en tanto la inversión en Sudamérica se retrajo un 1,3% en términos económicos prevalece la incertidumbre en cuanto al futuro y aparecen dudas sobre si estas tendencias ascendentes se mantendrán no obstante hay datos existentes hasta ahora que muestran que en estas relaciones con América Latina la inversión estadounidense y el comercio con este país así como la presencia de sus empresas sigue siendo muy fuerte el proteccionismo de Trump parece buscar desesperadamente la salvación de un neoliberalismo que ha reforzado desigualdades e injusticias a nivel global hasta aquí el espacio de análisis y ahora vamos a poner nuestro tradicional balancín para ir revisando indicadores económicos Brent 80,17 dólares el barril WTI 71,21 y vamos a agregar el indicador OPEP en 79,31 dólares el barril así las cosas allí la información hasta la próxima